Para retomar el control de los penales del Estado y por ende incidir en el mejoramiento de la seguridad pública, hace falta voluntad política, señaló el secretario general del gobierno de Nuevo León, Manuel González Flores, quien aseguró que en este caso se sumaron los oficios del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Refirió que cuando Rodríguez Calderón inició su administración, encontró un Estado con fuertes problemas de inseguridad y de violencia y con un control absoluto de la delincuencia de todos los penales. Debo de reconocer, y esto creo que es muy importante, se difunda, que si no hemos tenido el apoyo del gobierno de México, el gobierno de la República, no hubiésemos logrado el objetivo que hoy. Le he de decir que llevamos a cabo en los cuatro años, pero sobre todo en este último año, que fue donde pudimos lograrlo, 13.800 movimientos y traslados. Hacia otros penales del país, 855, pero 855 reos totalmente revisados por la inteligencia penitenciaria, federal y estatal. Ningún PPL fue trasladado sin tener detrás de él toda una investigación de inteligencia penitenciaria. Y en eso, el gobierno de México nos ayudó mucho. Si no hemos tenido el apoyo de ellos, no cerramos el topo. Los reos pertenecientes a diversos grupos de la delincuencia organizada peleaban sistemáticamente por el control de los reclusorios con saldos más altos de víctimas mortales a nivel nacional. Ahora, con un penal clausurado y tres con obras de acondicionamiento, Nuevo León creció el espacio para las personas privadas de su libertad de 7.000 a 11.700. Una vez que contaron con la infraestructura necesaria en los penales locales y el aval de jueces, los miles de reos fueron reubicados y confinados estratégicamente en penales locales e incluso a uno fuera del estado, ubicado en Ramos Arispe, Coahuila. En la reunión había gente de otros estados. Les sorprendió el que pudiésemos llevar a cabo tantos movimientos y solo hayamos tenido 30 amparos. Y le voy a decir por qué sucede eso. Primero, un gran trabajo político para poder establecer una buena relación con el Poder Judicial. Pero esencialmente, repito, la inteligencia penitenciaria. El secretario general de Gobierno, Manuel González, coincide con quienes señalan que aproximadamente 65% de la incidencia delictiva de una entidad tiene su origen en sus penales, por lo que destaca la importancia de tenerlos bajo control y encabeza todos los días la reunión de seguridad con funcionarios del área del Gabinete Estatal, de la milicia, así como representantes de los cuerpos policíacos locales y federales. El esfuerzo de prevención debe de sembrarse. No se va a solucionar de un día para otro, pero si lo siembra, la próxima generación lo va a disfrutar. Creo que este gobierno dejará sentado muy claro esa historia y el proyecto de seguridad quedará totalmente enraizado, no solo sembrado en la sociedad. Todo, completo. La inteligencia policial, la inteligencia penitenciaria, la prevención, la operación, la coordinación en los tres niveles de gobierno y la fiscalía. Eso ha sido clave y básico.